¡Bienvenidos a La que Baila Gana! Estamos de contienda en contienda. Esta vez es el turno de Diana La Colorada, quien dará todo en el escenario, pero esta vez sin tubo de por medio. Pero antes saludemos a nuestro jurado que nos acompaña. Con ustedes está Juancho. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas piernas de la Pamela. Estoy seguro que todo el mundo lo piensa así. Y se incorpora nuestro jurado, Quique Gaitán, prestigioso bailarín y director de Tropical Dance. Muy buenos días, o tardes también. A ver, hay un inmenso agradecimiento y contarles muy rápidamente que ayer, bueno, no pude estar presente, pues estuvimos regresando de viaje de Los Ángeles, California, del Salsa Congress, en donde llevamos a Eric y Daniel Chiriboga, que salieron justo de este canal de Un Reality, en donde les fue bastante bien, representaron muy bien al país, y ya les he de traer el trabajo para que lo observen. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, también se encuentra con nosotros Nelly Pazviño en el jurado. Muchísimas gracias, mi padre, querida. Bueno, ¿yo qué comento? Juancho comenta de las piernas, Quique comenta de sus viajes, yo comento que estoy lanzando mi nuevo sencillo. Muy agradecida de estar aquí y vamos a ver qué tal le va a Dayana. Colorada, ¿a qué no sabes quién te envió unos saluditos? Adelante, video. Dayana, si así bailas en el tubo, no quiero imaginarme lo que puedes hacer conmigo. Bueno, tenemos una cita, pero no en el sofá, sino en la pista de baile. Bueno, veamos qué movimientos, qué pasos nos tiene preparado Dayana con su compañero David Ruiz. Con ustedes, la colorada Dayana. ¡Acusa de Miguel! ¡En vaya! Siento una voz que me dice Agúzate, que te están velando. Siento una voz que me dice Agáchate, que te están tirando. Y yo pasaría de tonto si no me hiciera Que uno tiene que estar con la voz que uno tiene que estar cosca por donde quiera Y es por eso que yo digo de esta manera Que este individuo no sabe en qué se metió Y bueno, para qué vamos a seguir con el reality, pregunto. Bueno, esta competencia está bien fuerte y ha demostrado el talento de nuestras concursantes. Veamos qué dice nuestro queridísimo jurado. Empecemos con... ¡Cuancho! Muchísimas gracias. Bueno, bueno, ahora... ¿Qué es lo que yo les voy a decir? Que Pamela... Ah, Pamela... Dayana. Dayana, perdón. Dayanita, es que me quedé pensando en tus piernas. No me entiendo. El tema está en que aprovechaste muchísimo lo que tú más sabes hacer. Tienes buena elasticidad, eres deportista, súper bien. De repente por ahí faltó crecer un poquito más. Siempre en los bailes tropicales se baila hacia arriba. Un poquitito pesadita, o sea, no pesadita, porque es tremendo figurón, ¿no? Tremendo, no, nice. Sino hablando de que estabas un poquito hacia abajo. Pero de repente, sí te puedo decir que disfrutaste muchísimo. Yo le cambiaría el nombre. No sería quien baila gana, sino quien disfruta, gana. Y lo disfrutaste. ¡Ay, sí! A ver, ¿continuamos? Ay, perdón, y mi calificación. No podemos quedarnos en mi calificación. Así es que... ¿Cuánto trigo? Muy bien, tres. Muy bien. Gracias. Bueno, y ahora veamos qué nos dice Kike Gaitán. A ver, con Dayanita, mire, bueno, hago una aclaración antes de esto. Ciertamente se están entrenando y que les agradezco enormemente que se están entrenando en Tropical Dance, que se estén preparando allí. Pero yo les dije, de alguna manera no voy a estar interviniendo de forma directa, porque si voy a estar en esta área no estaría siendo equitativo en ese tipo de mi expresión o calificación. Entonces, fue algo que trabajaron directamente ellos allí. Y sí, lo que dice Juancho es muy cierto. O sea, se rescató eso que tienes en elasticidad, en la elongación muscular y esas líneas de alguna manera. No podemos exigir tanto ahorita entre líneas, puntas, tiempos, cantidad de cosas, porque ahora sé que entrenaste quizás o entrenaron dos, tres días, que eso también es fuerte, ¿no? O sea, muy dedicado. O sea, hace poco tiempo todo el mundo está trabajando en esto. Entonces, para mí, muy bien rescatado. Rescatado lo que se hizo y te felicito. Calificación y calificación. Calificación. One, two, three, go. Mi profe es lo máximo. Muy bien. Y ahora, querida Simanelli, ¿cuál es la puntuación que le da? Bueno, mi Pame, Dayana, te cuento, nena, que a mí me encantó también tu elasticidad espectacular, tu elegancia espectacular. Se le veía muy bella, muy elegante. La coquetería, todo. La coquetería espectacular también. Te cuento que me encantó mucho también la sonrisa, la expresión de la cara. Un poco eso te noté, un poco nerviosa y tensa. Bueno, eso es normal. Eso es parte de presentarse, sí, esas ansiedades lindas. Pero, un poquito, a mí lo que más me esperé fue el paso de salsa. En el momento que estabas sola de bailar, el un, dos, tres, cinco, seis, siete, a veces no lo marcaste. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. En el momento que estabas sola, era como que te ibas un poco del paso. Pero bueno, en base a mí también, desde mi punto de vista, en base a los dos días de ensayo, tres días de ensayo, en base a que estamos empezando. Y somos conductoras, no bailarinas. Y en base a que me encantó tu seducción, tu coquetería, yo te voy a poner un tres. Ay, qué bien, muy bien. ¿Y cómo te sientes? Súper bien. Qué bueno que no se hayan dado cuenta que al final me comí un paso, pero que este me quería matar. Nadie se dio cuenta cuando abriste las piernas aquí. Es que me dijeron, tú solo sonríes. Si te equivocas, sonríe, no pasa nada. O abre las piernas, entonces, ya. Seguí el consejo de Pamelito. Espérate, eso, sonríe. Yo creo que Juancho no me vio porque estaba por acá, fijado en otra cosa. Oye, estas piernas, ¿cómo van a abrir mis piernas a la olea de la colorada? Pero bueno. Entonces, arriba en producción, me están diciendo la suma. Cualquiera puede sumar. El puntaje es nueve. Diana sacó nueve, pero quiero que veamos estas deliciosas imágenes de esta salsita de gato. Hola, amiga, les habla Juan Alfonso Batista, mejor conocido como El Gato. Y este 6 de junio voy a estar con todos ustedes compartiendo, así que nos vemos. Nadie tiene por qué enterarse, ¿entendido? Ecoavisa, enciende tu vida. Y este 6 de junio voy a estar con todos ustedes.